Ángeles y astros con Alcira Muñoz Por fin vendrá lo nuevo Yo te doy conquista y triunfo ¿Qué bien están los cánceres? Están conquistadores, conquistadoras Todo lo que quieren se les puede hacer realidad Porque la conquista es una actitud Es un sentimiento, es una acción Definitivamente les va a ir bien en esta semana Y los ángeles así los dicen Practique, porque ustedes son espirituales Los beso así, hasta el día de mañana Que Dios me los bendiga ¡Gracias!